Tras la confusión generada en la inauguración del torneo de fútbol de la CROM y las declaraciones del presidente del PRI, señor Andrés Ortiz, mencionando que los panistas fueron irrespetuosos, además de que no fueron invitados al evento, el señor Arnoldo Barraza Gámez, presidente del Partido Acción Nacional en Agua Prieta, desmintió tales declaraciones, mostrando la invitación en mano que le hizo FENASO, la Federación Nacional de Sindicatos Organizados, a la candidata Lolita Montaño para que fuera madrina de sus equipos. Ah, sí, mira, gracias por darme la oportunidad de aclarar estas noticias que están dando en los medios que están pagando por el exalcalde Vicente Terán, que pues al parecer todavía sigue mandando en el ayuntamiento y en los medios también precisamente que deben estar seguramente pagados por el ayuntamiento. Efectivamente estuvimos el sábado en la Baxicuy en unos juegos de la CROM, en el cual fue invitada nuestra candidata Lolita Montaño por Víctor Enríquez, que él es el encargado en parte de coordinador y representante de FENASO en Agua Prieta. A esa invitación también se le agregó que Lolita apoyó, patrocinó a más de dos equipos que ahí estaban presentes y pues atendió Lolita a esa invitación y por eso fue que acudimos ese día a ese lugar. Asimismo, reprochó las publicaciones hechas difamando a la candidata panista, las cuales no muestran pruebas contundentes. Así lo han manejado siempre, la información que ellos están dando es lo que tanto Vicente Terán e Irma Villalobos quieren que la ciudadanía sepa, pero la realidad es otra, ellos tienen videos completos donde pasa la mera realidad, pero no la tienen, siempre la información la hacen escrita y los medios pagados por ellos mismos pues escriben lo que ellos, los que ellos quieren que la gente se entere, no, cuando es mentira, el 99% de la información que ellos dan es mentira. Por último, Barraza Gámez mencionó que en el Partido Acción Nacional han realizado una competencia política limpia a diferencia del Partido Revolucionario Institucional que ha caído en campañas negras y eso muestra de que los panistas van por buen camino hacia el triunfo. Definitivamente ellos están actuando así porque están desesperados, saben que tanto Lolita Montaño como Hugo Rivera están ganando suficiente espacio al grado de decirte que el primero de julio el PAN va a ganar, el PAN va a ganar la alcaldía, les vamos a arrebatar a la familia Terán Villalobos esos 15 años que han estado gobernando entre comillas Agua Prieta y que nos han mantenido en el rezago. Entonces es una desesperación la que ellos tienen ahorita, tienen miedo, Lolita Montaño, Hugo Rivera vamos rumbo al triunfo y por eso es que ellos están actuando con ese tipo de artimañas. Y que no te extrañe que después saquen otro tipo de campañas negras que para nosotros no es novedad, ya estamos acostumbrados, pero sí que la ciudadanía se entere que Acción Nacional está trabajando con propuestas claras y vamos rumbo al triunfo el primero de julio. Con imágenes de Alejandro Figueroa para Apson TV Noticias, Maribel Enríquez.